¿Qué tal mi gente? Como sabéis, Carmen Balfagón, bueno, se dice que es la abogada, bueno, ya por lo visto se está diciendo que no, que no es la abogada en concreto de Daniel Sancho, que ella sí es abogada, pero no es la abogada de Daniel Sancho, pero que está siendo de portavoz de la familia, eso sí. Bueno, irrumpió y ahora son soles el viernes. En fiesta, este fin de semana ha vuelto a intervenir para hacer una corrección. Vamos a ver exactamente qué ha pasado y qué es lo que ha dicho, pero sobre todo una estrategia, ha hablado de la estrategia que debería de llevar una especie de consejo que le da Daniel Sancho, que me imagino que al ser la portavoz de la familia, esos consejos como abogada se los habrá transmitido al abogado tailandés que allí hay, ¿no? Entonces me imagino que, bueno, pese a que ya lo ha dicho de forma pública qué estrategia debe de seguir, eso ya se lo habrá transmitido de forma directa al abogado que tiene allí en Tailandia. Y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho el consejo de Carmen Balfagón a Daniel Sancho, con el que intenta pararle los pies sobre su estrategia. Carmen, portavoz de la familia Sancho, ha dado un contundente consejo a Daniel Sancho para intentar detener su estrategia. El caso de Daniel Sancho continúa acaparando casi toda la atención mediática, como sabéis, es el tema casi, casi, diría yo, del verano, ¿no? Aunque ha entrado un poco al final, pero creo que está siendo el tema del verano, al menos aquí en España, está interesando muchísimo. Y, bueno, no sabéis la cantidad de personas de otros países que también se están interesando en saber, en conocer qué ha sucedido de la mejor forma posible, ¿no? Ya que hay bastantes bulos, desinformaciones, en fin, todo muy enrarecido. Cada día conocemos más detalles sobre el asesinato y descuarticamiento de Edwin Arrieta y sobre la situación en la que se encuentra el joven chef, así como su futuro inmediato Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, ha estado a bien del cañón comentando y analizando cada paso del caso y hoy ha querido dar un consejo a Daniel Sancho que influye a su estrategia. Esta noticia es de hace casi 14 minutos, actualizado hace 14 minutos, cuando estoy haciendo el vídeo, hoy 19 de agosto, para que lo sepáis. Una de las últimas noticias sobre Daniel fue su interés en emitir un comunicado de prensa para aclarar algunos aspectos sobre los recientes acontecimientos. Era Vicente Cacho el encargado de negocios de la Embajada Española en Tailandia, quien daba esa información a los medios de comunicación. Él está interesado por saber qué cobertura está recibiendo en España, es verdad que esto ya se habló, que cuanto más mediático sea, quizás más bombo se le dé para intentar que entre diplomacias o lo que sea, no sé, porque seguramente irán por ahí los tiros, seguramente no sea pena de muerte y si sea pena capital y el hecho de que sea pena capital significa que se puede bajar un escalón, si pide perdón y tal y cual y se porta bien, pues a lo mejor seguramente bajaría un escalón. El tema es que si está en pena de muerte, el único escalón que puede bajar es a pena capital y ahí ya no tiene nada que hacer, ¿no? Bueno, como decía, él está interesado en saber qué cobertura se está recibiendo por parte de España. Le ha dicho que mucha cobertura y eventualmente se plantea alguna declaración a la prensa, manifestada ante la pregunta de Jorge Luque. Bueno, aquí tenéis unas imágenes de la reconstrucción del caso señalando con las esposas lo que estaba haciendo aquel día y la de la derecha pues sería Carmen Balfagón, abogada, pero que no está haciendo de abogada, insisto. Quiero aclararlo porque cuando me he enterado pues es verdad que no está haciendo de abogada, digamos que está asesorando a la familia desde España, ¿vale? Desde España a Rodolfo Sánchez, a Silvia Bronchalo, pues los está asesorando y está yendo a los medios para calmar cosas, aclarar cosas y demás, ¿vale? Bueno, dicho esto, desde que se puso este deseo de Daniel se ha especulado si formaría parte de una estrategia de la defensa para atraer la atención internacional sobre el caso. Al respecto ha querido opinar Carmen Balfagón, la portavoz de la familia de Daniel, muy cautelosa. Primero ha asegurado que eso depende del abogado que tiene, pero a continuación se animaba a dar a conocer su opinión. Yo le aconsejaría que no lo hiciera, dijo tajante Carmen. Además, la portavoz ha dicho que cree que su opinión va en la línea de la posible visión de su letrado en Tailandia. Yo no soy la abogada de Daniel, ¿vale? Aquí lo está diciendo. Pero creo que el abogado ahora mismo le va a decir que no diga nada a nadie. Ella dice, creo, pero sabe perfectamente que no va a decir nada a nadie porque no le interesa. Por estrategia, pues no le aconseja que no dijera nada y entiende que le van a hacer caso, porque si no, ¿para qué la contratan a ella? Si al final con el otro abogado hacen lo que le da la gana. A ella la tienen contratada precisamente para que asesoren a la familia Sancho, para que luego a su vez lleguen a un acuerdo con el abogado de Daniel Sancho, que está allí en Tailandia, para que siga los pasos que la aconsejan también desde España. Digamos que funcionan como un equipo y la aconsejaría no hablar públicamente, ¿vale? Porque al final, al final sabe que lo que pasa, una persona que si es verdad que lo ha hecho, porque lo ha confesado, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra en el sentido de, bueno, aquí te has contradicho, entonces cuanto menos hable mejor. Ya has hablado una vez a la policía, han tomado declaración, han tomado una decisión. Bueno, si hay alguna contradicción sería casi peor, sería casi un agravante, ¿no? Porque ya se te pillaría una contradicción, una mentira, ¿no? Bueno, a ver, entiendo, entiendo lo que dice Carmen Balfagón totalmente, ¿no? Daniel Sancho se interesa por la cobertura mediática de su caso. Daniel Sancho ya ha podido hablar con su madre, Silvia Bronchalo, que ya ha emitido las primeras palabras sobre todo el caso, hoy con Vicente Cacho, miembro de la Embajada Española en Tailandia y mano derecha de Bronchalo, en estos difíciles días, el programa de verano, entrevistó a Vicente para saber todos los detalles de cómo ha sido Daniel Sancho tras hablar personalmente con él, como lo había visto. Mientras Cacho comentaba cómo estaba Daniel, ha habido un detalle que ha llamado la atención de todos, Daniel estaría interesado en cómo se está tratando el caso en España. Él sí está interesado para saber qué cobertura mediática está recibiendo en España. Sabéis que Daniel es una persona mediática, yo le he dicho que está recibiendo cobertura y quizás eventualmente se plantea hacer alguna declaración a la prensa, ¿vale? No sabemos si esto es por parte de una estrategia, pero bueno, lo raro es que, claro, la otra abogada de la familia, Carmen, no está por la labor de que haga declaraciones. Precisamente, seguramente, por lo que acabo de decir. Se puede contradecir en algo, se puede poner nervioso, hay un lenguaje verbal en el cual también los psicólogos en España, que de eso entienden mucho, pueden ver ciertas cosas que nos pueden demostrar y nos pueden hacer ver cosas que a lo mejor no quieren, que se les dé más vuelta a algo que pueda empeorar, ¿no? Yo lo que creo que Carmen Balfagón lo que cree es que el hecho de que él hable pueda empeorar las cosas, ¿no? Porque pueda meter presión y esa presión que ejerza los jueces tailandeses o incluso al rey puede hacer que, en vez de ser benévolo, sean incluso más estrictos por la presión de otros países, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Frank Cuesta, yo respetaría a las familias, que las dejaran en paz y Daniel, pues bueno, que haga lo que crea conveniente. Pero bueno, su propia abogada le está diciendo que nos hable. A mí, sinceramente, que hable o que no hable, que hable sí, nos va a dar contenido. Evidentemente, me encantaría que hablase, no os voy a mentir. Me encantaría saber, por boca de él, escuchar su voz, de sus primeras declaraciones, a ver qué nos diría o qué es lo que nos quiere decir, cuál es su interés por que sea mediático. ¿Es porque se quiere hacer famoso? ¿Es porque quiere conseguir algo con el hecho de que se esté hablando mucho del caso? No sé hasta qué punto quiere que sea mediático, ¿no? Yo estaría tierra tragamés si hubiera hecho eso, ¿no? En fin, pero ¿por qué le interesa tanto la cobertura que está haciendo desde su caso? En el programa, en boca de todo, ya se comentó que lo preguntó al principio y ahora volvería a haberlo hecho. La razón estaría en su condena. Esto puede ser bueno para él de cara a la condena, que es una estrategia que están llevando a cabo. Han asegurado desde el programa de cuatro. A ver, Nacho Abad y compañía entienden bastante de estas cosas. Yo creo que forzar mediáticamente a Tailandia, cuando digo Tailandia me refiero a las autoridades, a la policía y a los jueces, incluso al rey, creo que puede ser peor el hecho de que lo fuercen, como diciendo, no podéis condenarlo a pena de muerte, rebajarlo, ¿no? Yo creo que esa presión puede hacer que los jueces tailandeses den un puñetazo encima de la mesa y digan, ¿cómo? Con Tailandia no se pasa a nadie, pena de muerte lo que hemos dicho y pena de muerte. No sé, no sé, no sé. Yo diría que eso es casi peor, ¿no? El hecho de que haya tanta presión mediática a Tailandia, entendiendo que son las autoridades, jueces y el propio rey, ¿no? Además, por este mismo Nacho Abad, ha comentado que igual es ese el motivo por el que Sibir Agonchalo ha decidido hablar este pasado viernes 18 de agosto, decir Nacho Abad, para los que nos seguís desde fuera, que, bueno, es un criminalista, especialista, experto en todo este tipo de temas, en España en los últimos veintitantos años, pues, lo hemos tenido en multitud de programas siempre para este tipo de casos y que para mí es uno de los más fiables, ¿no? Bueno, para darle más repercusión al caso, esto podría formar parte de la estrategia de la defensa para lograr una tensión mediática internacional y una condena menos dura para Daniel Sancho. La falsa vida de Daniel, bueno, ya esto sería otro tema, que sí que es verdad que me gustaría comentarlo así un poco a la ligera. Desde que saltó a la luz este terrible crimen, el interés de la vida de Daniel Sancho ha crecido exponencialmente. Se sabía que en principio el joven tenía un catering, incluso un restaurante, ¿no? La Bohème y una hamburguesería, el Bugui. Sin embargo, ahí empezaban las primeras contradicciones, ya que el joven no sería socio de ninguno de los dos negocios, al menos así se deduce del registro mercantil, ya que su nombre no aparece en ninguna de las empresas que gestionan ambos establecimientos. Y bueno, claro, aquí me da cosa porque esto lo dijo Rodolfo Sancho, ¿no? En unas declaraciones hace unos meses diciendo que tenía un catering, un restaurante, ¿no? Y al final, pues bueno, no parece ser que tuviera una vida tan idílica como él aparentaba en lo laboral, en lo laboral, ¿vale? En el resto de cosas, claro, pues los padres tienen dinero y no han tenido, este chico no ha tenido ningún problema en salir de fiesta, en tener coche, en tener, me imagino, hogar y en tener nada, ¿no? Ningún problema. Y no acaba aquí. Las mentiras de Daniel continuaban incluso cuando la noticia ya estaba en los medios, entre las muchas contradicciones que Daniel Sancho ha caído en estos últimos días y las mentiras que inicialmente nos hizo creer a todos, como por ejemplo que la policía la había invitado a cenar en el restaurante más caro de Copagán. Bueno, eso fue una cagada que no sé para qué quiso él, como demostrar. Bueno, como decía uno de los expertos en la materia, decían, psicólogos, ¿no? Me refiero, decían que, bueno, si os fijáis, tiene poca empatía y tiene la autoestima muy alta, ¿no? Quizás esto era como querer sacar músculo, como diciendo, soy tan bueno que me han llevado a cenar con ellos a un restaurante de cinco estrellas o algo así, ¿no? En fin. Tras hacer la reconstrucción del crimen, ¿no? Algo que no es cierto. También en su primera declaración dijo que le había dado dos puñetazos a Edwin cuando las pruebas recabadas o la policía indican que presuntamente le aceptó varias cuchilladas en el pecho, ¿no? Al final en las contradicciones lo que suele pasar es que el juez te crea menos de lo que tú has dicho porque al final te encuentran contradicciones y lo único que hacen es que desconfíen más de ti y que la condena sea aún mayor, ¿no? Porque esté, aparte, si no aparece el cuerpo y con lo que has confesado, más las contradicciones no cuadran, pues al final se van a agarrar a condena más grande que haya dado que al final pues no ha hecho las cosas bien desde el principio, ¿no? Primeramente porque tú puedes, a ti te pueden amenazar y tal, pero no es necesario llegar a ese extremo. Por muy asustado que estés, tienes que ir a la policía, hay unos cauces y no hay más, ¿no? No hay más, sinceramente. Bueno, vamos a ser respetuosos hasta que los jueces hablen. Se dice que en septiembre, en un principio se decía tres meses, ahora en septiembre, vamos a ver si es cierto. También se decía tres semanas de investigación y se ha cerrado nueve días a falta de unos flecos que no van a cambiar mucho, como algunos expertos hemos traído al canal que ya nos han dicho que poco va a variar de lo que ya se ha dicho, no van a mover la condena de pena de muerte ahora, al menos por parte de la policía, no lo van a mover, por mucho que encuentren. Y nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Recordaros que tenéis Enrique García 2.0, el canal secundario que también hay muchas noticias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!